Yo, Yago García Enríquez, mayor de edad, DNI 5478-2101A y residente en Carvalho. Presentador. Ex-presentador de Valla V. Cedo, en primer lugar, mi mochila Auchan a mi hermano mayor, Jaime. Cuídala, por favor, y no la vendas por Ebay, que te conozco. Ah, ni en Cash Converters. En segundo lugar, mi coche. Cedo mi coche a mi colega Javi. Javi, intenta conducirlo cuando te devuelvan el carnet. Inténtalo, por lo menos. Si no, acuérdate de echarle gasolina. En tercer lugar, mi carnet de gimnasio. Mi carnet de gimnasio para mi colega Pab. Pablo, está como nuevo. Bueno, en realidad está nuevo. Solo lo usé una vez y no fue para ir al gimnasio. Gracias a todos. Mi madre. Mi padre. Mi novia. Y a mis colegas también. Os quiero. Fíjate cómo es la cosa que incluso quiero a Rajoy. Tampoco te pases, ya. ¡Suscríbete! 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 Yago García Enríquez, a 20 de septiembre de 2012. Sí, lo habéis adivinado, me toca a mí el marrón de la temporada, volar con Ryanair a Madrid. Teniendo en cuenta la que está cayendo con Ryanair por todos sus problemas de seguridad, desatención a los pasajeros, me mandan a mí a embarcarme en esta aventura. Vamos a hacer un diario de viaje para saber cómo es por dentro un vuelo de Ryanair. Antes de nada, teniendo en cuenta que en esta compañía hay picaduras de chinches, plagas de chinches en algunos vuelos, sí, sí, ocurrió de verdad en un vuelo de Londres a Roma. Me tengo que prevenir y que cuidar, así que traigo repelente de insectos. Me voy a echar un poquito para afrontar el vuelo. Estoy preparado para todo. Vamos a estar en el mundo de Ryanair, que nos va a llevar a Madrid. Estamos con, ¿cómo te chamos? Amanda. ¿Cómo le vas a ir todo el dólar con Ryanair? Con moito medio. ¿Por qué escucháis Ryanair en una otra compañía? Porque sigue mereciendo a pena. Pero un poquín asustada, así que estás, ¿no? Bueno, con las noticias. Ahí lo tenemos. Estamos en el punto de subir a Ryanair. Para inflar el chaleco, salva becas. Mire con fuerza de la argolla roja. Hay un tubo para inflar o desinflar el chaleco y una luz para llamar la atención. Inhala. No hay... Vamos a comprar tres rasca y gana. Vamos a comprar tres rasca y gana. ¿Qué vale cada uno? ¿Dos euros? ¿Hay que rostar? ¿Tres? ¿Hay que rostar ustedes? No sé. ¿Quién lleva de tener un guardián aquí? ¿Hay paciencia a nadie? Nada. En el resto de canales ha tocado ahí algo, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tiene que mandar a la tercera premiada a una dirección. No sé si a Inglaterra o a Irlanda. Escuchamos un ruido. Ponemos que se prende aterrizaje y que se ha desplegado ya bien. Allá vamos, estamos en cuanto a tomar tierra. Ahí vamos, ahí vamos. ¡Epa! Acabamos de aterrizar. Chicos, ya repito. ¡Ay! Un problema muy bien. Escucháis, ¿no? Esa trompetita quiere decir que todo ha salido ok. Estamos esperando en el avión de momento porque los autobuses que nos tienen que llevar al aeropuerto desde el avión tienen un leve retraso. Seguimos esperando a que venga el autobús a que nos han pasado cinco minutos. Han pasado ya quince minutos y de momento seguimos en el avión. Aquí seguimos. Rubén, ¿cómo le vas? Bueno, poco a poco. Ya van veinte minutos de espera. Los autobuses ya han llegado. Ha sido ahora sí. Estamos en la T1 ya. Estos barajas. Misión cumplida. He llegado sano y salvo a Madrid. Menos mal. Un momento. Aún tengo que volver a casa. No. ¡Fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fou!